La Caja Costarricense de Seguro Social habilitó desde este lunes 26 de octubre la atención al público en jornada completa en sus plataformas de servicios en las diferentes sucursales. Luis Diego Calderón Villalobos, gerente financiero de la institución, informó que la medida se adoptó toda vez que las autoridades de gobierno y de salud han manifestado que se ha entrado a una nueva fase de la pandemia y ello obliga a que de forma responsable sumen un rol de vida y prestación de servicio que ayuden a la reactivación económica. Las plataformas tienen horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. Bajo este contexto, Calderón comentó que durante estos siete meses sin cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de las autoridades de salud, el horario que se redujo fue el de atención presencial de personas usuarias, ya que los servicios se mantuvieron pero de forma digital. El gerente exhortó a las personas usuarias a que utilicen los trámites de las sucursales de forma digital para cumplir con los lineamientos del Ministerio de Salud y reducir la posibilidad de contagio por COVID-19, ya que la atención presencial solo es una opción para todas aquellas personas que deban presentarse a las sucursales a realizar el trámite. Los servicios digitales están disponibles como la oficina virtual CSS a la cual se pueden afiliar a través de la página www.css.sa.cr En la pestaña de servicios en línea y luego a oficina virtual, o si lo prefieren ingresando al Facebook de la dirección, Cicere C.C.S.S. Enviando un mensaje y los agentes de servicio le estarán indicando cómo realizar la afiliación desde dicho medio. La institución cuenta adicionalmente con el micrositio www.yoestoyseguro.cr, donde los usuarios pueden acceder a la información que requieran sobre las medidas que la institución adoptó este año para beneficio a los patronos, trabajadores independientes y asegurados voluntarios.